Completamente en vivo y en directo, ya reabrieron el carril express de la avenida Ignacio Morón Esprieto, Israel Santa Cruz, en el lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es correcto, ya justo hace algunos minutos, casos dos, tres minutos, finalmente el personal de tránsito de Monterrey aperturó los carriles express de la avenida Morón Esprieto. Entonces la totalidad de los carriles, tres carriles, esto va a ser desde donde inician los carriles express, es decir, a la altura de la avenida Gonzalitos y hasta la avenida Churubusco. Cabe destacar que con la apertura de estos carriles express también se encuentran habilitadas las conexiones, por ejemplo, a la altura de Pío X, también las conexiones hacia la avenida Coutemoc, la avenida Garzazada, así como la avenida Revolución. Vemos que hay algunos automovilistas que todavía no están al tanto, a pesar de que hay elementos de tránsito que están avisándoles que puedan tomar estos carriles express, sobre todo los automovilistas que transitan desde el boulevard Antonio L. Rodríguez, toman esta gasa para incorporarse a la avenida Morón Esprieto. Prácticamente son ellos los que tienen los carriles totalmente abiertos hasta los carriles express, pero ya también se le notifica a los automovilistas que viajaban en los carriles ordinarios que pueden ya utilizar estos carriles express. Muy bien, Israel, agradecemos tu reporte, ya un alivio para los automovilistas que circulan por este punto. Vamos a volver contigo más adelante. Buenas tardes, Israel. Claro que sí, estamos al pendiente. Buenas tardes. La eventualidad.